bueno seguimos aquí el caminito con ganas de darnos un chapuzón por ahí me acompaña el equipo del día de hoy rostros nuevos año nuevo ni tan viejos ni tan usados como les digo pues sí viejos de los caminos y todavía levantan polvo y no nos vamos a bañar nosotros todo empolvado vámonos bueno ahí estamos con todos los poderes así que vamos con 8 morocho por ahí así a darles un bañito por el día ojalá esté bien ríos para estar heladita seguimos compartiendo por aquí el último en su vida y embajada bueno llevamos la caravana todavía no se han mojado muchachos vamos a cruzar el río bueno que ya lo cruzamos una vez ya lo cruzamos sin grabar ahorita vamos a la polvazón levantar polvo ahorita vos te chito te chito te chito te chito te acuerdas como le hacían los de antes cuando bailaban la música aquella si levantaban polvo rascada ah manolito de cuerda ah manolito de cuerda este bailaba descalzo bailaba descalzo manolito es pura chuña y el tacado con tan grandes uñas con los tacos yule con los tacos yule con los tacos yule rompían los calmetines con las uñas cuando salían los tirados las mini concordientes llamaban a las primeras las primeras que llamaban las andaba aquel lomo las andaba aquel amigo agarrada de esquí de la esquina los canales de motirida música de los caminantes oye usted andeeee de las palomas de las palomas de entreamérica jilquería él es divina también balota rojaleres de terán conjuntamichuaacán conjuntamichuaacán pero con esas canciones levantaban polvo también polvo hijo el final de este rango fueglicantes ¡Vamos, Elías! Que le vaya bien. Hay que darle un amentolado. Con un amentolado ella va a agarrar fuerza en la garganta y va a hablar más. ¡Que me estoy quemando! Grítela, Caro. Dígame, dígame, explíqueme ahí a las leas, ¿qué significa camuflajeada? Explíqueme ahí a estas hipotas. Yo le dije, pero me dijo, ¿qué es un poco de cuchumbo, Ampar? Sí, yo quedé en la luna. ¿Y por qué? A ver si entendió que es algo malo, pero es lo que le había dicho. No, camuflajearte es como los soldados. Camuflajearte es involucrarte entre medio de la maleza y no te vea. Como un camaleón cuando... Porque anda el vestido, anda el choque. Camuflaje, camuflaje. Como que yo me pongo una rama en el lomo y me tiro. Allá, por ahí abajo hay un matocho. Ahora sí vente. Sí, porque viene acá y me desarmaba los dientes con esa cuchumbo. Sí, pero... Yo porque el chorde ya lleva flores con puñes chunces verdes. Venga la camisa. Sí, la camisa... Cuidado con los picas picas por ahí. Allá están, bebé. Qué va a ser el chimbolo ahí. A pena miraba a Chumba y no lo vio. Oiga. Muchísimas. ¿Se la imitan? Esa no es la que hace. ¿No? ¡No! ¿Ese? ¡Ah, va, va! ¡Ah, va! ¡La Peña! ¡Ah! ¡Ela Peña! ¿Se la Peña, don Güem? Eh, La Peña, el apellido. ¿Ahí? ¿A dónde hicieron? A la otra la estaban ahí, ¿verdad? Ajá. Desde allá les quieren los bichos. El problema es que allá están lavando las cosas. Oh, entonces vamos a sacar. Hay gente, bastante. Y aquí hay pocos. Ya le quitas a uno, se lleva a uno. Las peñas de Choyagua, ¿de acuerdo? ¿Dónde que es, abuelo? ¿Dónde que es eso? De Choyete. De Choyete. De Choyete. Si me acuerdo. Porque si no me acuerdo, yo acuerdo. Si me caí. Ay, ya ve. Uy, uy Alía. Por Dios, no quiero mirar. Uy, ay. Ya se va a caer ya Alía. Lo malo es que la sana de Alía le sirve. Ahí está. ¿Cómo me dice? Quiero saber más de ti. Bueno, ahí vamos ya llegando al río por aquí. A darles una refrescada por ahí. Así es de que si ustedes ya están en su casita por ahí. Y disfrutando, pues, este bonito paseo con nosotros. Le invitamos también a que nos visite, ¿verdad? Por aquí tenemos la sede ahora en casa de Don Will. Donde le vamos a recibir amablemente, va Don Will. Hola. Por ahí tenemos la sede en casa de suya. Claro, claro. Ahí estamos con todo. Por eso, por eso hablaba Juanito aquellos días de que la mar le estaba dando la dirección. Y estaba en lo correcto, Don Will. Él sabía lo que hacía. Él sabía porque estaba haciendo eso. ¿Va que sí? No, pues tiene razón. Él sabía porque lo estaba haciendo. ¿Con qué intención? Va, entonces yo vine aquí a dejarlo sin... Este... Sin... Elía. Porque tengo que regresar a Don Will. Vaya pues, un gusto, un placer, Don Will. Ahí, mire Elía. Va. Va, está bien. Ahí... No hay cocodrilos, va. O los sierpes. 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 ¿No será este el camino? Hola. No. Con tocho morocho. Enfóquemelo, 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 enfóquemelo. Miren. Es bajo allí. Ah. ¿Esta es la mentada esperanza o no es la esperanza? No. Es un chascuate. No, entonces no. Me he dicho ni esperanza tener. Brincacerco. Bueno, mexicanos. ¿Qué le parece este... Este paseo por acá? Bueno, fíjese. La verdad, pues a mí me parece muy... La verdad, muy bonito porque... Pues venimos a divertirlos aquí todos, pues. ¿Quién anda constipado ahorita? ¿Qué es eso? Constipado. Comentada gripe. Parece que no. Mira, yo ando así. Yo ando así. Yo ando así. Y algo dolor de cabeza. ¿De qué quita la medicina? ¿Ah? ¿Qué es eso? Ah, el epagina. El epagina. ¿Qué haces con este volado? Arráncala. Se arranca... Cuando uno está constipado... Se arranca, pero ahí no pudo arrancar la propia esencia. Se arranca y se inhala. Alguien que me eche la mano. Eh, yo quiero entonces. ¿Te acuerdas, Nahum? Que estaba allí. Puro zorrillo, huele. Cuando se ponen a cocer... Tampoco detallándose a Elía. No, esto. No, como nos explica bien, puro zorrillo, huele. No, vea, aquí está uno, huele. Aquí está. Ah, déjalo. Me dieron tablet, pero bueno. Aquí tiene el mero fuerte. Pero la propia yuquita sale hasta picante. Elía, hasta algo me marió este volado, Elía. Ajá. Con mentol. Se pone a... Se corta... Se cortan los pedacitos así. Y se ponen dentro de un... Fraquito de vidrio. Se le echa mentol en polvo y se ponen a cocer. De igual manera, Elía. Cuando tiene una calentura por dentro de los huesos. Como le llamamos. O dolor de hueso. Puede ser baño de espacina. Completito. Y ahí está. Yo digo que no tienes que bañar con agua helada el siguiente día, huele. Hasta la nariz pica, huele. Así es. Yo conozco a un amigo que le hicieron un remedio, o sea. Ajá. Y le dijeron. Mañana, Leja, a buenas seis de la mañana se levanta y calienta agua, Leja. Ah, pues. Y llegué yo a buscarlo para que me prestara una cosa, va. Entonces. Y del río iba a bañarse el condenado. ¿Y qué efecto le iba a hacer el bañar? Ah, bueno. Ahí no funciona. Eso... Eso que dice el amigo Mincho es cierto. También para... El constipado se puede bañar, pero es mejor inhalado porque le llega hasta adentro. Hasta adentro. Mentado cerebro. Sí. Háblenlo entonces. Sí, eso es. Entonces, si llego a andar imperactivo, no tengo culpa. Olor a zorrillo, Bechar. Sí. Puro zorrillo. ¿Sabes qué es mejor, Leja? ¿Qué es mejor? Yo poniendo un así como tapar a la nariz y el dolor de cabeza por síntomas de gripe. De repente se cruza un zorrillo por la casa y le meto a zorrillo. Adiós constipado ya. Adiós. Ahí está. Ah, ¡achii! ¡chii! 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 ¿dejaste a Beto? ¿Por qué? No, esto es un penalti. Es que ha visto el caso cerrado, ha visto. Ay, mi niña. ¿Por qué? Es que este le estaba pegando a este bicho. No, pero le estaba pegando a este bicho. No, pero le estaba pegando a este bicho. No, pero le pegaba a la cara o a la cariño. No, esta es cara. Es que vaya, yo le voy a decir una cosa. Espere, yo le voy a decir algo. De vez en cuando hay que pegarle a la mujer, ¿qué dicen los hombres? Es con amor. Está bueno pegarle unos grandes abrazos y unos grandes besos. Tranquilo. No le pegué, como quien dice. Pero eso sí, oigan bien, hay que pegarle, pero no sean ingratos. Oigan, no sean ingratos, no les peguen a patadas ni a pescosadas. Hay que pegarle con la fuerza del amor. Hay que dejarles, oigan bien, trampesitos desmayadas. Hay que pegarles en el mero corazón. ¿Qué les parece? Como dijo, como dijo la canción. Eso sí es romántico, Elia. Lo que acaba de decir. Lo que es como. Está convencido, este Elia. Yo voy a empezar a raíz. Comprenderla, solamente amarte. Esa frase no me la sabía yo, Elia. Oigan, no te amantes. Elia está matagándote por una explicación. Ahí me están dando, Elia. Que sea escrita, pues si a uno se le olvida. Bien, cuesta. Si no, que les cuente la cara. ¡Jajajaja! Cuéntelo, Clarito. Los poedas peros. ¡Asentado, pero! No nos podemos para que nos ponemos una reflexión. No, no hemos visto la cara, va. La cuestión está aquí. No, que le llegó al corazón, sí. Una reflexión. Es que le hablaban a la plena realidad, de las palabras. si se puede bailar el reggaetón ya sabe usted que son los de la música que hay que disfrutar es que es música romántica no será por aquí la llegada mientras las horas pasaban carolina más lloraba que sí mientras las horas pasaban carolina más lloraba el pollito se alejaba en su corazón palpitaba los versos de esa tarde ya estuvo ya no le dije nada como una reflexión verdad yo sabía palabras sabias para carolina me alegro por usted oye ya pues llegamos ahí a la poza para darnos ahí el chapuzón vamos a ver si nos ponemos en traje de baño por ahí así es bueno disfrutar ahí este rico ambiente que tenemos por acá estamos ahí el canal el go play pues bienvenidos ahí nuevamente ahí estamos con tocho morocho y le ponen mentoles mejor todavía que dice don manuel que me decía ah pues ahí para el que se me vaya constipando por ahí le vamos a dar a oler así es bueno te voy a bañar sin va de ese daño ahí está mire don manuel o te bañaste con agua tibia bueno entonces ahí vamos a tirarlos al a la pocita bendiciones para todos si usted quiere venir a disfrutar este lugar por aquí lo vamos a traer así es de que gracias por estar con nosotros cuídese mucho pórtese bien y bañase bien o bien nos vemos